Lamentablemente es cosa de fútbol, en cualquier partido puede pasar que podemos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar y más cuando se trata de otro tipo de partidos que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver los partidos nuestros. Pero ojalá podamos volver y podamos volver a jugar otro partido en Hong Kong y poder estar presente como lo hago siempre que puedo. Pero la verdad que una... Bueno, empiezo por lo segundo. La verdad que fue mala suerte que no pude estar en el día del partido del Hong Kong. En el primer partido de la gira de Arabia sentí una molestia en el aductor. Por eso salí. En el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme y para ver las sensaciones que tenía y cómo me encontraba porque me había hecho una resonancia y había salido que tenía un edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero que no había una lesión. Por eso intenté y probé. Después fuimos a Hong Kong y tuvimos el entrenamiento a puerta abierta y salí por la cantidad de gente que había y porque aparte había un clínico con los nenes para hacer y quería estar presente y participar. Pero la verdad que la molestia seguía anestando y se me hacía muy difícil jugar. Lamentablemente es cosa del fútbol. En cualquier partido puede pasar que podamos tener una lesión. A mí me pasó. No pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar y más cuando se trata de todo tipo de partidos que viajamos tan lejos y que la gente está tan ilusionada por ver los partidos nuestros. Ojalá podamos volver y podamos volver a jugar otro partido en Hong Kong y poder estar presente, como lo hago siempre que fue, que puedo, pero la verdad que es una lástima que no haya podido participar. Y nada, hoy a la tarde vamos a entrenar. Ya pasó la primera. Hoy a la tarde vamos a entrenar, me voy a probar nuevamente. La verdad que tengo muy buenas sensaciones en comparación de días atrás y dependiendo de cómo vaya, ver ese juego. Si te soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas de poder hacerlo. ¡Gol! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!